No vamos sin break, vamos a darle play, que comience el party, vámonos a amanecer. Tírame un break, ropa mole, cinturícadera lo que tú sabes mover. No vamos sin break, vamos a darle play, que comience el party, vámonos a amanecer. Tírame un break, ropa mole, cinturícadera lo que tú sabes mover. En un tron con un movimiento, suavecito lento, espectacular. Ya funcionando el latico con un flow masivo, calentando bueno el party, yo quiero contigo. You ready or karate, you know como Sammy, dile más neto, aprendelo mami. Electronics con Johnny, la lady honey, sin break, encendido llego Don Tony. No vamos sin break, vamos a darle play, que comience el party, vámonos a amanecer. Tírame un break, ropa mole, cinturícadera lo que tú sabes mover. No vamos sin break, vamos a darle play, que comience el party, vámonos a amanecer. Tírame un break, ropa mole, cinturícadera lo que tú sabes mover. Rebote y devuelve lo que quiere besarme a la boca y tu cuerpo con esta canción. Lista para la pelea con el que canta y rapea. Sé que te gusta bailar, sé que te gusta rozar, sé que te gusta rupiar. Sé que te gusta rupiar. Enfréntame a tu cuerpo Es lo que quiera al bailar Nena no dirás que no Vamos juntos a gozar Vamos juntos a gozar Oye Gregory, báilame No vamos sin break, vamos a darle play Que comience el party, vámonos hasta amanecer Tírame un break, ropa mole Cinturita de era lo que tú sabes mover yo No vamos sin break, vamos a darle play Que comience el party, vámonos hasta amanecer Tírame un break, ropa mole Cinturita de era lo que tú sabes mover yo No vamos sin break, vamos a darle play Que comience el party, vámonos hasta amanecer Tírame un break, ropa mole Cinturita de era lo que tú sabes mover yo Siento que me queman tus besos Siento que me queman tus besos Pero tú eres caliente mami Mejor nos vamos a bailar al party